El Gobierno Municipal de El Arenal, bajo la dirección del Presidente Municipal Constitucional, licenciado Jensen Oropesa, ha tomado la iniciativa de mejorar la infraestructura educativa de la comunidad. En este contexto, se ha instruido la rehabilitación de luminarias en la Escuela Secundaria Alfonso Cravioto, ubicada en San José Tepenene. Esta acción no solo busca proporcionar un entorno más seguro y agradable para los estudiantes, sino también fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje. Licenciado Jensen Denoni Oropesa, a nombre de todos los padres de familia de la Escuela Alfonso Cravioto, le reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado el día de hoy con el alumbrado público de la escuela. Le retiramos nuestro más sincero agradecimiento y esperamos seguir contando con su apoyo. Oscar Resendiz, para Mezquital al Día.